Por el delito de secuestro simple, es capturado un hombre de 19 años de edad en el barrio La Esmeralda del municipio de Puerto Boyacá. Según información de las autoridades, esta persona conocida con el alias de Juanito, días anteriores amenazó a una mujer con un arma cortopunzante y retuvo por varias horas a la mujer de 35 años y a su hija de 4 años. En el municipio de Puerto Boyacá se logra la captura de una persona conocida con el alias de Juanito. Esta persona es solicitada por orden judicial, por el delito de secuestro simple. Esta persona había amenazado con arma blanca y había tenido varias horas retenidos a una mujer y a un menor de edad, hechos presentados el año anterior. Después de todo el proceso judicial se emite una orden de captura y se realiza por parte de unidades del GAULA del Departamento de Policía Magdalena Medio. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de secuestro simple, donde un juez de la República de Colombia le dictó medidas de aseguramiento intramural. Estamos manejando un programa que se llama Yo no pago, yo denuncio, donde invitamos a todas las comunidades a denunciar todos los casos de extorsión y secuestro que se presenten en la jurisdicción. En otras acciones operativas de registro y control, dos hombres de 31 y 34 años de edad conocido con los alias de Peluche y Davian fueron capturados en el municipio de Puerto de Río, a quienes se les incauta, según las autoridades, un arma de juego tipo revólver, secartuchos y una granada de fragmentación. Estas personas, una de ellas tenía antecedentes judiciales y se encontraba con casa por cárcel en una ciudad de, en uno de los municipios de Antioquia, más exactamente en Bello. Importantes capturas con el tema de la prevención del delito del homicidio, que es lo que estamos trabajando principalmente en el departamento. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía por los delitos de fabricación, tráfico o portes de arma de juego.